Hola mis amigos, pues hoy en este momento pues nos estamos acercando a lo que es la casa de una vecina que se llama Doña Miriam. Ella mandó a solicitarnos y ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá en esta casa. Y hoy me acompaña Fernanda y con Fernanda pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer acá en este lugar. Acompáñenos por favor. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes Doña Miriam. Buenas tardes. ¿Qué le está pasando Doña Miriam? Ay, mira que hace unos días me mordió una serpiente y... Ay, por eso yo lo mandé a llamar para ver qué podíamos hacer porque ya que la vez pasada cuando usted me ayudó, verdad, que yo ahorita pues pensé que me podrían ayudar porque ya no aguanto. Pues nosotros estamos por acá con Doña Miriam. Quizás no podemos hacer mucho. Quizás no podemos hacer mucho pero vamos a hacer lo posible de ver qué hacemos para usted. Vamos a llevarla por ahí a ver si la logramos ponerle alguna inyección. ¿Qué es lo que usted siente de su cuerpo, Doña Miriam? Ay, a ver, a ver, yo por qué me aguanto ahora. Tengo muchas ronchas, mi cuerpo ya no aguanto. Doña Miriam, ella fue mordida por una serpiente. Mis amigos, como ustedes lo pueden escuchar, hace algunos días pasados y solo le han dado quizás algunas pastillas, algunos antibióticos. Pero hoy, ella en el tormento que ha tenido, entonces nos mandó a llamar y es por eso que nosotros venimos. Pero de una o de mil maneras, nosotros vamos a ir con ella a ver qué es lo que podemos hacer. Los niños que están con ella, pues son nietos de ella. Y tenemos a su hija, ¿cómo se llama usted? Ella se llama Evelyn, ella también está con Doña Miriam. Son madres solteras, son madres solteras, entonces ellas pues, ahorita vamos a ver en qué las podemos nosotros apoyar. Y de esa manera pues, vamos a llevar a Doña Miriam y acompáñennos para llevarla a donde la pueden curar. Si quiere, nos vamos Doña Miriam. Se va a ir con sus zapatos. Y así, miren mis amigos, de esa manera pues, nosotros venimos. De esa manera nosotros venimos, ayuden allá a Doña Miriam, patojas. Y aquí es donde Doña Miriam vive, nosotros la vamos a llevar. De esta manera, y ella es Evelyn. ¿Y qué nos dice usted, su mamá Evelyn? Sí, pues, y usted también está esperando un bebé, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos meses lleva usted de embarazo? Siete. ¿Siete meses? Sí, pues, pues ustedes, como pueden observar, pues, allí vamos a hacer este contenido para el canal de Rodolfo Pineda. Ya que por acá estamos nosotros en esta tarde. Estábamos también por allá en nuestra casa, pues, ellos nos mandaron a llamar. Y de esa manera, pues, vamos a estarles llevando este video. ¿Le traemos a su mamá en ti un ratito? Sí. Y ahí está Evelyn, ahí está la nenita también. Hola, nenita. Hola. Ahí están ellas. Y de esa manera, pues, nosotros vamos a seguirle dando continuidad a este caso, mis amigos. Y vamos a seguir caminando. Aquí está el otro, el otro nenito. Vamos a seguir nosotros también llevándoles esto para que ustedes puedan darse cuenta que es lo que sucede. Y nos vamos nosotros por allá, pues, tenemos el carro. Y aquí llevamos a doña Miriam para poderla llevar para que le puedan inyectar quizás un antibiótico o algo. Ella se siente muy mal y de esa manera, pues, vamos a llevarla por acá. Ahí, súbase. Ahí ayudan y ayudan allí. Y eso es lo que nosotros hacemos, amigos. Hacemos también lo que se debe de hacer. En esta ocasión, pues, ella se siente bastante mal. Pues, de igual manera, nosotros, pues, la tenemos que ayudar porque son personas directamente de las cuales son nuestros vecinos. Y de esa manera, pues, tenemos que ayudarlos. Bueno, sí, amigos, de esa manera nosotros vamos a llevar a doña Miriam ahorita. Y vamos para San Vicente Pacaya a ver qué podemos hacer. Y esperen más. Esperen más del contenido, qué es lo que está sucediendo. Nosotros les mantenemos informados qué pasa con doña Miriam. Así, mis amigos, ya nos acercamos a lo que es el primer cruce. Dónde está el cruce al patrocinio. Y luego estamos aproximadamente a unos 10, 15 minutos para llegar a lo que es San Vicente Pacaya. De esa manera, mis amigos, de esa manera es como nosotros tratamos de colaborar con los vecinos también de nuestra comunidad. Y porque también necesitamos, mis amigos, que las personas también estén llenas de salud. Porque podemos estar quizás muy bien económicamente, pero si no tenemos salud es bastante triste. Y hoy, pues, estaba cerca de la casa de doña Miriam. Y ella nos manda a llamar para poderla traer acá a lo que es San Vicente Pacaya. El pueblo que estamos entrando es San Vicente Pacaya. Por supuesto, mis amigos, que tenemos centro de salud. Pero a veces en el centro de salud, pues, cuesta un poquito. Pero hoy la vamos a llevar a donde hay una persona que ella ha atendido muchas personas de acá, de la comunidad. Y esperamos en Dios encontrarla y que pueda ayudarnos con lo que doña Miriam le está sucediendo. Sí, pues, nosotros aquí vamos con doña Miriam. Nosotros muy preocupadas, ¿verdad? Porque ella se siente muy mal, ya que hace como cuatro días, pues, a ella le dio lo que es la subiente. Pero de eso ella le tiene una terrible alergia. Doña Miriam, ella ya no aguanta. Le sacude mucho el frío, ¿no da, doña Miriam? Ella le pica todo su cuerpo y eso es lo que ella la tiene desesperada. Y nosotros lo que anhelamos es que, pues, nos la puedan tratar, ¿verdad? Y la puedan poner medicamento para que ella se pueda tranquilizar en lo que es toda esa alerta que a ella le salió en todo su cuerpo. Ella, la verdad, que desde temprano dice que está desesperada porque no, ella no haya ni qué hacer. Y ya se va entrando la tarde, de verdad, ya tenemos como las cinco. Y entonces, ella mejor nos mandó a llamar a nosotros para ver en qué nosotros podíamos ayudarla. Y ya no aguantó a tener su anillo acá y, pues, le tuvo que quitárselo. Lo que más la desespera es la picazón. Amigos, aquí continuamos nosotros con la Miriam, ya que ya en unos 20 minutos ya vamos a ir esperando. Y nosotros, sí, la verdad que nos preocupa, ¿verdad? Esa alerta que ella tiene porque nos preocupa tanto que hasta nosotros, ¿verdad? Fer, no nos está dando ya la alerta, pero es de los nervios, ¿verdad? Que la miramos a ella muy desesperada. Y pronto les diremos cómo, a continuación, les vamos a ir demostrando y diciendo cómo ella va mejorando, amigos. Y así es que ya estamos a descalos minutos de llegar a donde se va a inyectar doña Miriam. Y acompáñennos ustedes a ver cómo va el suceso para que ella pueda seguir un poco mejor. Ya que acá se encuentra el parque central de San Vicente de Pacaya y acá está la farmacia donde la tenemos. Se llama Farmacia del Paraíso. Ahorita vamos a estar ingresando. Pues así, mis amigos, de esta manera, pues ingresamos a doña Miriam, acá, a este lugar. Hola, ¿puedo hacer señas? Venga, se puede. ¿Qué es ella? Buenas. Bueno, y fíjese que ella está enferma de la alergia. No sé si me la puede inyectar. ¿Más alergia afuera? Por favor, no. Ah, le he asentado un poco. Tiene mucha pescazón. ¿Te la vas a poner una vez? ¿Te lo he hecho? Sí, sube, haga, ¿no? ¿Te lo he hecho? Sí, porque necesito que la... Por favor, a la ley, pero... Por favor.